Música Este 24 de junio, Villahermosa está de fiesta al conmemorarse 456 aniversario de la fundación de San Juan Bautista. Recordemos que en la época prehispánica, el actual territorio de Villahermosa estuvo habitado por Chontales, pueblo maya con influencia en Agua, que se desarrolló sobre todo en la actual zona de Tamulté de las Sabanas. La fuerte presencia en Agua en esta región también se manifestó en las actuales colonias Atasta de Serra y Tamulté de las Barrancas. Se destaca que en el mes de marzo de 1519, después de que se libra la histórica Batalla de Centla, que culmina con el triunfo de los españoles, se marca el inicio de la conquista hacia el altiplano de México. Justamente, en ese lugar se funda la ciudad de Santa María de la Victoria, en la margen izquierda de la desembocadura del río Grijalva, y frente a lo que hoy es la ciudad y puerto de frontera. Esta batalla fue la primera entre españoles e indígenas en tierras mexicanas, y a partir de ella se abrió la puerta para la ocupación de nuevos territorios. Años después, como resultado de la creciente pobreza y de las epidemias, pero sobre todo por el acoso de piratas ingleses, los habitantes de Santa María de la Victoria decidieron abandonarla y fundar tierra adentro, un sitio más seguro para sentarse. De esta manera, en 1557 llegaron a un pequeño caserío de pescadores, situado en la margen izquierda del río Grijalva, donde fundaron una nueva población con el nombre de San Juan Bautista de Tabasco. Es así que en 1564 se hace el trazado oficial de lo que llamó Villa Carmona. El trazo comprendía las actuales calles de Madero, Reforma, Lerdo y otras del centro de la ciudad, incluyendo la Plaza Principal o Plaza de Armas, donde se construyó la primera iglesia. Pero fue el 24 de junio de 1596 cuando el rey de España, Felipe II, aprobó la fundación de esta ciudad, denominándola Villahermosa de San Juan Bautista, y le otorgó el escudo de armas que hasta la fecha identifica al Estado de Tabasco. Para conmemorar esta fecha, el Ayuntamiento de Centro lleva a cabo a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo, el Festival Villahermosa en su decimonovena edición, con una serie de actividades que se llevarán a cabo de manera virtual a través de la página oficial Centro. Su propósito fundamental, pues es que los villermocinos celebremos con alegría, celebremos con satisfacción ser de una ciudad, orgullo de muchos tabasqueños ilustres, y así que les invitamos nosotros a que visiten la página oficial Centro, las redes sociales de oficial Centro, y puedan ustedes disfrutar de todo lo bello que tenemos en este festival.